Muy amable por venir. Gracias, vas a practicar ahora. Vamos a decirle a la gente que después el programa va repetido como siempre a 21 y ya va a estar practicando. Faltan 5 minutos para la tarde. Bien argentinos, es un partido especial también. Sí, sí, es especial. Argentino Junior tuvo la posibilidad de ser un equipo grandísimo y se llevaron toda la plata. Alguien se robó toda la plata, hizo 4 o 5 gachas de tenis, un gimnasio que ahora se lo lleva al viento. Y bueno, y justificar. Por eso me da mucha bronca hoy Argentino Junior que no tenga polideportivos y instalaciones como para que entre de sus inferiores. Pero bueno, Argentino Junior fue una casa para mí y ahora le quiero ganar como siempre. Está bien. Bueno, después de Boca entonces la selección. Me acuerdo del último programa cuando teníamos allá. Dijimos ahora que va a jugar en Boca y decían, y no, que sí. Y va a haber vuelto, va a haber vuelto, teníamos jugando en Boca. Bueno, así que ahora. La última vez que vine, es un paso. Estaba en Racing. Sí, en Racing. Y si fue por la bombita de, no, la bolsita de agua, baba, pico, se armó un escándalo. El agua, bueno, se tiró un poquito de agua a Messi y se llegó a tirar con la botella. Claro, por eso. Se arma un polonquio de este país. Todo amigo, con baba o no, o no. Sí, todo bien, todo fenómeno. Sí, todo bien, todo va. No, todo bien, todo bien. Tras el domingo hay que jugar y listo. Por supuesto. No, yo les quiero agradecer a ustedes. Quiero decirles que, como les dije la otra vez, y como se lo voy a seguir diciendo, que hacen un programa bárbaro, que yo, le pese a quien le pese, les doy manija a los jóvenes, por sobre todas las cosas que yo no les digo primero, subo y después los tiro de los pies, no, al contrario. Yo les voy a seguir dando manija, quiero que sigan así, y por sobre todas las cosas que luchen y que no se dejen dar manija, que no se bajonen, al contrario, tenen para adelante y que ustedes son el futuro nuestro. Muy amable, 10. Vamos a tener un momento. Ahora subimos, ¿eh? Ahora veis a escuchar, escuchamos, ¿eh? Por favor. Por supuesto. Esto sirve, ya se viene, estamos en octubre. Esto sirve. Muy bien, gracias Diego por venir. Gracias a todos, gracias a Guillermo. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida estamos con lo que nos queda del programa, ¿eh? Todavía hay un poco más. Si entra. Pero usted si quiere apagar, apagar, no hay drama. Ya estamos pagos. Gracias. 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 Gracias.